Sueño de ti Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi amor Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi amor Mi corazón Sueño, sueño de mi vida Sueño, sueño de mi vida Es mi única ilusión Y es mi única esperanza Sé que un día cambiará Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi amor Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi amor Mi corazón Sueño, sueño de mi vida Es mi única esperanza Sé que un día volveré Y es mi única esperanza Mi única ilusión Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi amor Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi amor Mi corazón Mi corazón Sueño, sueño de mi vida Es mi única esperanza Sé que un día volveré Y es mi única esperanza Y es mi única esperanza Y es mi única esperanza Este día Cambiará Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi amor Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi amor Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi vida Tú, yo en mi vida